Bueno, en principio es para mejor, así que contento y como te digo espero que entre todos seamos capaces de llevar este barco a buen fuerte. En el momento lo que hay me parece, como han dicho anteriormente, Salva, pues hay jugadores que vamos a luchar, que vamos a darlo todo en la pista, que creo que el aficionado se va a sentir identificado con nosotros y los que están por venir pues espero que se incorporen pronto para empezar a trabajar todos juntos cuanto antes. Sí, yo nunca he perdido la ilusión, yo quiero estar aquí, lo he dicho muchas veces, me da absolutamente igual lo que se diga, desde el primer día que J. Ficho hablé con él y me dijo las cosas muy claras de lo que él quiere de mí, así que yo quiero estar aquí, él quiere que yo esté aquí, así que estoy muy contento y espero hacer un buen año para ayudar al equipo. No, lo tengo que afrontar exactamente igual que lo he venido haciendo hasta ahora, lo que pueda ayudar quizás sea la experiencia de conocer el club, de conocer la ciudad, es decir, a todos estos compañeros que están viniendo nuevos y no conocen el equipo, la ciudad, pues el ir introduciéndoles, el ir facilitándoles determinadas facetas para que todo les sea más fácil. Pero como te digo, también tengo otros compañeros, como mi compañero de base, Sergi, jugadores que también llevan otros años como Barreiro, que me pueden ayudar a hacer esa labor. Sí, yo creo que ha hecho una labor estupenda, como te digo, esto de la capitanía no es para llegar a ser el capitán único del equipo y voy a seguir haciendo lo que venía haciendo anteriormente. Por supuesto que el listón está muy alto, además es un subjugador que yo quiero mucho y que el afición también lo ha querido mucho y le sigue queriendo, pero creo que lo de capitán al final lo hacemos un poco entre todos. Otra cosa es que sea más líder o menos líder, pero la capitanía al final creo que se hace parte. En la medida de lo que pueda, pues bueno, intentaré ayudar al equipo. Bueno, si te soy sincero, no me paro a mirarlo mucho, lo que quiero es ponernos a punto lo antes posible, empezar a entrenar, que ya llevamos bastantes meses o días con mono de baloncesto y bueno, en el calendario creo que todos vamos contra todos, es verdad que puede ser más duro o menos duro al principio, si juegas contra equipos de la liga, de la cap, si los pies al final pues llevan más partidos, pero bueno, no es algo de lo que me haya fijado de momento y como te digo, muy centrado en que el equipo se ponga a punto lo antes es posible. Sí, prefiero no tener parones, creo que nos beneficia el no estar dos semanas parado hasta que vuelves a jugar otro partido, así que creo que el beneficio es para nosotros. Bueno, el objetivo es estar bien cuanto antes, creo que eso es lo primero, creo que si somos competitivos, luchamos, el tiempo nos va a poner en nuestro lugar, así que no sirve nada decir ahora 10, 15, 20, 35, las que sean, me da exactamente lo mismo, quiero ser competitivo, quiero que este año el aficionado venga al pabellón y esté orgulloso de lo que hagamos, independientemente de los resultados. Bueno, yo creo que es que no sirve de nada, es decir, yo quiero entrar en playoff, quiero entrar en Copa del Rey, quiero ir a todos lados, pero como te digo, no sirve de nada decirlo ahora, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en todos los minutos y veremos donde nos va poniendo el tiempo que vamos haciendo con todos los equipos que juguemos y entonces podremos hablar si se quedan dos jornadas para acabar la primera vuelta y tenemos opciones de entrar en Copa del Rey o ya lo tenemos hecho o estamos muy lejos, como te digo, que no sirve de nada, lo que yo digo ahora, así que prefiero no pronunciarlo. No hago luego, habría un pena largo para reorganizarnos y con toda la ilusión y las ganas del mundo. Yo tengo muchísimo hambre este año por hacer un buen año a nivel grupal, a nivel de equipo, a nivel de club y volver a poner al club donde ha estado hace unos años y paciencia porque somos muchos jugadores nuevos, el entrenador también es nuevo, entonces hasta que consigamos captar el mensaje, consigamos esos pequeños entendimientos que hay entre los jugadores en la pista, pues bueno, para eso hace falta tiempo. Pero desde el principio lo digo porque son ganas y ilusión.